Sin reparar de nada, ni nadie, acudí a la estación y una vez en ella me informé de la hora de salida de primer tren para París. Me dijeron que a las 10, seguidamente me ocupé de mi equipaje. A las 10, precisamente a las 10, se cumplían las 24 horas desde el instante de aquel maldito encuentro. 24 horas tan llenas de variados y contradictorios acontecimientos sentimentales que mi mundo interior parecía para siempre destrozado, pero de momento solo sentía retumbar en mis oídos como un constante martilleo, con un ritmo continuo, esta sola frase, marchar lejos, marchar lejos, marchar lejos, lejos de aquella ciudad maldita, lejos de mí misma, para encerrarme en mi hogar y rodeada de los míos. Retornar a mi vida anterior, a mi verdadera vida. Realicé de noche el viaje a París. Una vez ahí, me trasladé de una estación a otra y salí directamente hacia Boulogne. De Boulogne a Dover. De Dover a Londres. De Londres a la casa de mi hijo. Todo el viaje lo efectué en un solo vuelo, sin meditar, sin reflexionar. 48 horas sin dormir, sin comer, sin hablar. 48 horas en las cuales, en todas las ruedas del tren, parecía sonar esta única palabra. Lejos, 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 cuando al fin, inesperadamente, penetré en la casa de mi hijo, situada en el campo, todos se asustaron. Algo había en mi aspecto, que les hizo adivinar mi angustia. Mi hijo intentó besarme y abrazarme. No se lo permití. Me horrorizaba la idea de que pudiese tocar unos labios que consideraba manchados. Erudí toda pregunta y solo pedí un baño, del cual sentí absoluta necesidad. No ya para quitarme el polvo del viaje, sino también para borrar de mi cuerpo hasta el más leve resto de mi pasión por aquel loco, por aquel hombre indigno. Luego, casi arrastrándome, subí a mi habitación y dormí 12, 14 horas de un sueño profundo, como nunca, ni antes, ni después, he dormido. Un sueño, un sueño, un sueño merced al cual conozco lo que significa hallarse sin vida, tendida dentro de un feltro. Mis familiares se ocuparon de mí como de una enferma. Esta ternura en Perú no me causaba más que dolor. Me avergonzaban su veneración, su respeto, y en todo momento debía dominarme para no descubrirles de qué ignominosa manera les había engañado a todos, olvidándolos, llevada por una pasión loca y extravagante. Sin finalidad determinada, más tarde, me trasladé a una pequeña ciudad francesa donde nadie me conociera. Sentíame obsesionada por la idea de que toda persona podía descubrir de una sola mirada mi vergüenza. El cambio que se había producido en mí y hasta qué punto estaba mi alma mancillada. A veces, por la mañana, al despertarme en mi lecho, experimentaba un horrible miedo de abrir los ojos. Siempre de nuevo acudí ante mi conciencia el recuerdo terrible de aquella noche en que desperté al lado de un hombre desconocido y medio desnudo. Y desde aquel momento, sin cesar, me persiguió, igual que en aquella ocasión, el alergo de unirme en el acto. El tiempo, no obstante, posee una fuerza profunda y la vejez un singular poder para despojar de intensidad a los sentimientos. Vemos aproximarse la muerte, su sombra negra se proyecta ante nuestros pasos y entonces los hechos nos resultan más amortiguados. No penetran con profundidad en nuestros sentidos, pierden gran parte de su peligrosa violencia. Lentamente, llegué a cumplir los 60 años. Después, al cabo de los años, encontrándome en una fiesta de sociedad con un joven polaco, Altaché, de la embajada austriaca, contestando a ciertas preguntas mías sobre la familia del muchacho jugador, dijo que, diez años atrás, en Montecarlo, se les había suicidado un hijo. La noticia no me produjo la menor impresión. El recuerdo no me causaba ya dolor alguno. ¿Y para qué disimular nuestro egoísmo? La noticia me proporcionó cierto placer, por cuanto con ella desaparecería todo temor, el temor de encontrarme nuevamente con él alguna vez. No existía, pues, ningún otro testigo contra mí, sino mis propios recuerdos. A partir de aquel instante sentíame más tranquila. La vejez no implica más que cesar de sufrir por el pasado. Y quiero también ahora que comprenda por qué de súbito me decidí a confesarle este episodio de mi propia vida. Cuando usted defendía a la señora Henriette, afirmando con decidida convicción que veinticuatro horas eran más que suficientes para decidir la suerte de una mujer, yo me sentí, además, agradecida, porque por primera vez me veía comprendida. Entonces pensé que, una vez que hubiera confesado el secreto que pesaba sobre mi alma, quizá lograría liberarla de esa opresión y de la obsesionante necesidad de mirar los lugares, de mirar hacia el pasado. Inmediatamente, el siguiente día, podría retomar a los lugares y penetrar incluso en la misma sala donde se decidió mi destino sin experimentar la menor sombra de odio ni hacia él ni hacia mí misma. Y en efecto, mi corazón parecía haberse liberado de la loza que lo abrumaba y estaba con todo su peso. Se ha hundido en el pasado para no levantarse jamás. Me ha hecho un gran bien el confesarle a usted esto. Me siento más ágil, casi gozosa, y le doy las gracias por ello. Luego de pronunciar estas palabras, se levantó. Comprendí que su relato había concluido. Un poco turbado y confuso, quise decirle algo, pero ella pareció adivinar mi esfuerzo y en el acto me disuadió. No, se lo suplico, no hable, no me responda nada, no me diga nada, le estoy profundamente agradecida y buen viaje. De pie, ante mí, tendióme la mano, involuntariamente contemplé su rostro y entonces me sentí conmovido y maravillado ante la expresión de la anciana señora que amable y a la vez cohibida tenía ante mí. ¿Era acaso el reflejo de la antigua pasión? El rubor, lo que arregulaba de súbito sus mejillas hacia la raíz del cabello, estaba ante mí cual una doncella candorosamente turbada, abochornada de sus recuerdos y de su propia confidencia. Conmovido, sincera y profundamente quise testimoniarle con unas palabras me respeto pero no pude hablar. Entonces me incliné besando respetuosamente la mano trémula y marchita cual una hoja de hierba en otoño.